Nuevamente Venga de Colombia Con cariño No vuelvas marcha, no te quiero ver He sufrido tanto por tu querer Mentirosas Mentirosas No vuelvas más, nunca más Hoy tiene dueña mi corazón No creo más en tu falsa voz Mentirosas Mentirosas No vuelvas más Nunca más A mis brazos Mentirosas 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 De mí te reías y te burlabas de mi gran amor Mentías que yo te creía, me destrozaste el corazón con tus mentiras Somos Néctar de Colombia, los reyes de la gloria No vuelvas más, ya no te quiero ver, he sufrido tanto por tu querer Mentirosa Mentirosa No vuelvas más, nunca más Hoy tienes dueña mi corazón, no creo más en tu falso amor Mentirosa Mentirosa No vuelvas más, nunca más A mis brazos Mentías cuando me decías que yo era solo para ti Mentías cuando me decías que sin mi amor no eras feliz Mentías, de mí te reías y te burlabas de mi gran amor Mentías que yo te creía, me destrozaste el corazón con tus mentiras No vuelvas más, nunca más. Gracias por ver el video.